Estamos comenzando, ustedes han escuchado a DJ Leonard, bueno, lo están escuchando, estamos pinchando el material que tiene DJ Leonard desde Venezuela, estamos más con los 90. Seguimos con más, a ver, ¿dónde está la gente ochentera? Ahí está, un saludito a Omar, también un saludito a Omar, que nos está viendo por las redes sociales, 80 versus 90. En TikTok también nos encuentran de la misma manera, así que queridos amigos, quédense con nosotros, porque la música, la música que se viene, está potente con las mezclas de DJ Leonard. ¡Arriba! Bueno, ahora venimos con algo de los 80. Aquí está Culture Club, acá está DJ Leonard. Escriban, escriban en el Facebook, ¿qué quieren? ¿Material de los 90 o material de los 80? Escriban, síganos a través de las redes sociales y también 91.6 Frecuencia Módula. 80 versus 90. No matter what you say, no matter what you do, now we're fighting in our hearts, fighting in the streets, want somebody help me? War was stupid and people stupid and love means nothing in some strange waters. War was stupid and people stupid and I heard the banging of hearts and fingers. War! 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 Man is far behind in the search of something new, like a feeling style, we're burning witches too. This world of fate must be designed for you, it matters what you say, it matters what you do, now we're fighting in our hearts, fighting in the streets, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Leónard, DJ Radio, tu radio online. 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 Leónard, DJ Radio, tu radio online.